¿Te han dicho que tienes ojo seco, pero te cuesta trabajo entender por qué, en qué consiste y cómo es que llegaste a generarlo? Si te quedas conmigo en este video, te lo voy a explicar de manera sencilla. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Lácer, el canal que fue creado para ti, que quieres tener más información sobre tus ojos. Y el día de hoy te voy a hablar de uno de mis temas favoritos, que es el ojo seco. Pero ya encontrarás en mis videos mucho acerca de tratamientos, formas de diagnóstico, pero me gustaría regresar un poquito a lo básico y me gustaría explicarte en qué consiste el ojo seco, al menos la forma en la que yo lo explico a mis pacientes, para que logres de una vez por todas entender qué es lo que está pasando en tus ojos. Y es que a ver, al día de hoy el ojo seco afecta a millones de personas en el mundo. Incluso se ha determinado que el ojo seco es la principal razón por la que una persona acude a visitar a un oftalmólogo. Así de frecuente y así de complejo es el ojo seco. La forma en la que yo le explico a mis pacientes, para que entendamos en qué consiste el ojo seco, es recordar que existen distintos tipos de ojo seco. De hecho, muchas personas se preguntan, oye, ¿por qué me dicen que tengo ojo seco si sí tengo lágrima? De hecho, me la paso lagrimeando. Hay que recordar que nosotros tenemos en nuestra lágrima distintos componentes. Un componente de agua, un componente de grasa y un componente de moco. Todos ellos importantes para que nuestra lágrima funcione como debe de ser y cumpla sus funciones en nuestros ojos. Funciones como la de proteger, funciones como la de lubricar, funciones como la de permitir que pase la luz, funciones como la de protegernos de infecciones o bacterias. Así de importante es nuestra lágrima. Si nuestra lágrima, número uno, no se produce en cantidad suficiente, o nuestra lágrima no funciona como debe de ser, a ellos a lo que llamamos ojo seco. Y este ojo seco trae distintas situaciones en nuestros ojos. Genera todos los síntomas que ya hemos platicado en este y muchos otros videos, y genera complicaciones. Complicaciones como daño a la córnea, complicaciones como pérdida de protección, y en casos más severos incluso llegando a provocar otras consecuencias en la superficie del ojo que pueden llegar a afectar la visión. El ojo seco, primero hay que recordar que sí existe la falta de lágrimas, es el que llamamos el ojo seco primario o ojo seco acodeficiente. Este generalmente se produce por enfermedades que generan una poca producción de nuestra lágrima. Enfermedades reumatológicas, enfermedades autoinmunes, algunos síndromes un poquito más raros como síndrome de Steven Johnson o penfigoide. Todas estas enfermedades se caracterizan por evitar que se esté produciendo una buena cantidad de lágrima en nuestros ojos, y es decir, que esos sí son pacientes que tienen una poquita cantidad de lágrima. Afortunadamente, esta es la menor cantidad de las veces, y la gran mayoría de las personas que padecen ojo seco, producen un ojo seco que se llama ojo seco evaporativo. Y ahí es donde los otros componentes de nuestra lágrima están afectados, principalmente el componente de grasa. ¿Qué pasa si esta grasa o este moco no están funcionando como debe de ser en nuestra lágrima? Nuestra lágrima se evapora. Es entonces que tenemos pacientes que tienen una muy buena cantidad de lágrima, pero que prácticamente al momento en que parpadean esta lágrima se evapora de inmediato, no cumpliendo entonces con las funciones para las cuales está destinada. Esto es el motivo por el cual el 85% de los pacientes que tienen ojo seco lo están padeciendo. Y ahí entran muchos factores del por qué esta grasa y esta lágrima no están funcionando como debe de ser. Algunos factores externos, muchos de ellos no controlables, como el tema de la contaminación en el ambiente, como el tema del clima en el que vivimos, como el tema de si trabajamos en ambientes contaminados, si tenemos muchos contactos con productos de limpieza, con químicos. O algunos factores también internos, también muchos de ellos no controlables. Temas hormonales, temas de medicamentos que tomamos, temas de nuestra alimentación, algunos irritantes o proinflamatorios que consumimos. Todo esto genera que nuestra lágrima esté disfuncional. Y también hay muchas cuestiones relacionadas con hábitos. El uso y abuso de la computadora y el celular, el colocarnos algunos medicamentos en gotas, sobre todo para aquellas pacientes que tienen ojos rojos o que tienen glaucoma y que tienen que estar colocando medicamentos. Todo esto genera que esa lágrima no esté funcionando como debe de ser y esto hace que se rompa la lágrima. Es por eso que el ojo seco es tan complejo y en muchas ocasiones tan difícil de entender. Y es por eso que necesitas, si tú tienes ojo seco, primero que nada, hablar bien con un especialista de ojo seco porque hay que hacer un diagnóstico un poquito más acertado. Número dos, identificar los factores de riesgo que tú tienes porque obviamente también es parte importante atender esos factores de riesgo, ponerles atención y eliminar en lo posible y los que se pueden estos factores que están empeorando la resequedad ocular. Y número tres, llevar un buen tratamiento. Las lágrimas, yo siempre lo he dicho, las lágrimas artificiales son necesarias, pero no son el tratamiento de ojo seco. Las lágrimas ayudan como para sopesar los síntomas, como para ayudar un poquito a esa lágrima que no está funcionando. El tratamiento real va de la mano de lo que está generando ese padecimiento en tus ojos. Y para eso, el tratamiento ya el día de hoy tenemos un montón de herramientas. Tenemos tratamiento tomado, tenemos terapias, tenemos algunas herramientas en que puede usar el paciente en casa, tenemos geles, tenemos biológicos, tenemos una gran cantidad de herramientas que nos ayudan a tratar la causa de base del problema del paciente. Así que ya lo sabes, ya conoces un poco más en qué consiste el ojo seco y esperando que hayas podido entender. Si te quedaron dudas de este video, escriba en los comentarios o escriba en mis redes sociales. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy médico oftalmólogo investigador y te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita, porque de manera semanal publicamos información valiosa para la salud de tus ojos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!